De hecho, ahora sí ya estamos grabando porque no estaba grabando mi voz. Estaba grabando la suya, pero no la mía. Hay que checar antes de empezar el programa. Fabiola toda penada, así de, ay, ¿cómo te explico que lo estás haciendo todo mal? O sea, se grabó la parte, se grabó la voz de Fabiola y la de Isa, pero la mía no. Y lo que estaba diciendo es que el episodio pasado no lo pudimos subir porque sí se grabó mi voz, pero la de Isaías no. Si alguien que nos escucha sabe un buen programa para grabar las conversaciones de Google Hangouts o de Skype en una Mac, se lo voy a agradecer muchísimo. Sí, a Molto nos funcionaba bastante bien. Sí, pero los inútiles de Molto no hacen opción para PC y es como estresante. Para Mac. Perdón, para Mac. Yo creo que más bien soy yo porque no hay diferencia entre Mac y PC. Sí, me cae que sí, ya. Ya sabes dónde está la falla. Ay, Dios mío, está del nabo. Está una disculpa a la banda que nos escucha porque creo que ya van dos semanas que no subimos episodio, pero sí hay uno, pero es mi voz, pero no está la de Isaías. Entonces soy yo preguntando cosas y nadie contesta. Está archivado. Y nada más escucha, y nada más escucha, sí, está del nabo. Pero bueno, espero que eso ya se pueda subir y ya estamos aquí nuevamente. Ahora sí, en Banta Radio, el episodio 60 y algo, no sé ni qué episodio sea. Creo que es el 63, si no me equivoco. Sí, ya, ya muchísimo. Así es, más el que perdimos. Ay, Dios mío, podría ser 64. Pero bueno, vamos a empezar esto antes de que se nos haga más tarde y este... Como siempre, estoy yo, Mero, el buen alburro, por delante ahora está Doña Fabiola. ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le decían? ¿Cómo te puse, Fabs? La super diva de Guadalajara, pero la diva buena onda. Pero no diva, ¿por qué diva? Pues porque eres así como super chibris, nice, pero buena onda de cerveza y costillas. La reina del swing de Guadalajara. Ándale, la reina del swing. Ese apodo sí me gusta y sí me queda. La reina del swing. Ándale. Me la imaginé, me te imaginé, Fabs, acostadota, así como Kay del Castillo en la reina del sur. Ay, en vez de estar bailando y así cosas chidas. O sea, descansando del bailongo, pues, con tus zapatos de swing, si es que hay tal cosa. Muy bien. Y Isaías es este, nuestro abogado en retainer. ¿Qué tal? Hola. 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 Hola, Matt Murdock. De día es abogado y de noche combate el crimen. Así es. Oh, sí. Pero no está ciego, él sí ve. Bueno, mis papás difieren contigo. Todo mío, pues. La semana pasada Isaías y yo nos agarramos ñoñando de lo maravilloso que es Amazon. Así es. Y sí, la verdad es que sí es maravilloso. Me llegaron un par de cosas para el canal de YouTube. ¿Ah, sí? Así es. Ahora estoy con la onda de los modelos para armar. De esos de hobby. Perdón, de Rebel. Ah, qué padre. También pedí unos de Bandai, todo de Star Wars. Y les andas pintando cosas y moviendo. Así es, los armas y ya nada más los pintas. Wow, de lujo. La verdad es que ya vienen prepintados, pero el prepintado no es el mejor del mundo. Entonces vale la pena darles otra manita de gato y quedan muchísimo mejor. Qué genial. Ah, qué bueno. ¿A ustedes, a ninguno de los dos les gusta armar así modelos para armar? ¿No les llaman la atención? Nunca he armado uno, fíjate. Yo sí, pero ya hace mucho que no armó alguno. Me gustaban mucho los Legos, pero ya se muen que no. Ah, los Legos también son padres. Yo ahorita como que agarré la onda otra vez de los modelos para armar, así te digo, de Bandai y de Rebel, que son Scala y demás. Y como que me dan ganas de comprar los carritos o tanques y esas cosas de la Segunda Guerra Mundial o coches normales. Sí. Pero esos no me llaman tanta la atención porque como son de pegamento es como de, ay, qué bueno poner pegamento. Porque los de Bandai y los de Rebel son de nada más de meter a presión las piezas, entonces están más rápidos. Ah, ya gustísimo. Ajá, y ya los pintas y después y los otros que son tanques y aviones de la Segunda Guerra Mundial o cosas así, trenes incluso, coches normales, así como que puedes comprar un Ferrari y lo armas. Sí. Pero eso hay que ponerle despegamento y es como de, eh, me da un poquito de flejir, eh. Pero está padre, es un buen hobby. Es así, esos hobbies como de señor grande que tiene en su sótano lleno de trenes. Barcos en botellas. Ándale, exacto. Con barcos en botellas, claro. Qué chido. Fíjate que ahora estaba viendo un canal en YouTube de un brother que hizo exactamente eso, un barco en una botella, pero lo imprimió en 3D. Órale. Ah, guau. Entonces está padre porque imprimió el plástico y es un plástico transparente. Sí, qué chido. Y en la parte de adentro ya viene el barco pues armado. Digo, pierdes lo padre de armarlo con las pinzitas así desde lejos y levantar las velas y todo, pero pues este lo puedes modelar y lo imprimes. Sí. Entonces está interesante. Wow, suena súper padre. Y pues sí te digo, Amazon me mandó mis cosas y es una maravilla. Eso de que llega el camión de DHL o de UPS o de Corros de México, la que sea que te mande tus cosas de Amazon, es como la versión adulta de cuando viene el de los helados, ¿no? Ah, ya sé, estarrar un paquete, morir por abrirlo, hasta olerlo, todo. Ajá, pasarle con el cutre así y ya lo abres. Ajá. Sí. No se lo acaba. Ajá, es una chulada. Pero sí, la verdad es que sí es una chulada. Digo, lo comparo con el del helado, pero si también pasara el del helado sería igual de feliz, créanme. Ah, sí. Comprar un heladito y así. Pero bueno, vamos a platicar de cosas también más nerds, pero visuales, así de ver en la tele, pues. Perfecto. Y este, Fabiola nos estaba diciendo en lo que echaba andar yo aquí toda la parte del audio. Que tenía hartas noticias de, creo que de Netflix, ¿no, Fabs? Sí, sí, sí. Esta semana hubo mucha actividad en cuanto a noticias de Netflix. Igual vamos empezando, les late. A ver. Venga. ¡Déjalas caer con todo! Bueno, algo que me interesa bastante es algo que hizo Netflix. Pagó 105 millones por los derechos de una película que se va a llamar The Irishman, que va a tener, se supone, a los mejores actores. Así va a estar Robert De Niro, Martin Scorsese, bueno, dirigiendo, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keaton. Y, pues, imagínate, 5 millones nada más por los derechos. Que va a ser una película que va a ser una película que está basada en hechos reales. Se supone que se va a tratar de Frank Chirant, un asesino de la mafia. Va a estar protagonizada por Robert De Niro. Y su compa, o sea, como el cómplice del asesino, el cual se llamaba en la vida real Jimmy Hoffa, va a estar al Pacino en ese papel. Y, pues, a ver qué tal está. Mira, está por todos lados así de que la noticia como, no, la película del siglo y la más esperada. Obviamente lo dicen por los actores, ¿no? O sea, toda la gente que va a aparecer ahí va a ser como, o sea, un cartel estelar, pues. Pero, pues, vamos viendo qué onda. Digo, a mí ese tipo de películas sí me late como, ya sabes, basadas en hechos reales. Como esta de Johnny Depp, que sale de ladrón. Pacto criminal, que en inglés se llama Black Mass. Ándale, sí, creo que es esa. O sea, ese tipo de películas a mí sí me gustan. Y, pues, vamos a ver. Yo creo que esta va a estar como del estilo. Entonces, por lo menos las actuaciones ya sabemos que van a ser de primer nivel. Si Martin Scorsese ahí dirigiendo la ópera de la película, pues no, va a estar impresionante. Oye, esa, perdón, ahorita que mencionaste la de Black Mass, ¿me la recomiendas? ¿Está buena? La verdad no la he visto. Entonces, bueno, le voy a dar un llega porque como es de mafia y eso, me gustan mucho. Ahorita que decía Favs, la de The Irishman, me llamó también la atención porque yo hace un año, año y medio, vi una película que se llama Kill, Kill The Irishman o algo así. Ah, sí. Y es exactamente creo que la misma historia de la que está hablando Fabiola, pero creo que va a ser otra vez, va a ser pues ahora sí que un remake. Es del 2011 la película. Y creo que no tuvo mucha atracción en el cine, no sé si fue directamente a DVD, la verdad no lo recuerdo. Pero el director es Jonathan Henslite. Ok. Y recaudó 12 millones, el presupuesto era de 12 millones, salió en marzo del 2011. Tiene 7.1 en IMDB y el cast es Danny Green, es Ray Stevenson, Christopher Walken, es Shandon Brings, Val Kilmer, es Joe Mandinsky, Vincent D'Onofrio, que es este, en la película, digo, en la serie de Marvel, de Daredevil es este, Fisk. Y de hecho este, Ray Stevenson fue Punisher. ¿En la primerita? No, en la de Warzone, la que dirige esta Lexi Alexander. Esa mujer está bien, Menol, debería de hacer una película de Marvel o de DC. Sí. Porque si le sabe chido, además ella practica artes marciales y cosas por el estilo. Sí, es bien ruda. Aparte está guapetona. Y esta que platica Fabs, de The Irishman, de Martin Scorsese. Estoy viendo el cast, y como tú mismo dijiste, está Al Pacino. Bien empezado. Está Al Pacino, ¿quién más dijiste? ¿Robert De Niro? Sí, Robert De Niro, Joe Pesci y Harvey Keitel. Fíjate, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci son de Goodfellas y de Casino, son, digo, Al Pacino no. Es este, ¿o sí es Al Pacino quien sale en Goodfellas? No. Es Robert De Niro. O sea, yo tengo una trayectoria de oro. Robert De Niro y Al Pacino y Joe Pesci son de Goodfellas y de Casino, ¿no? Así es, y Robert De Niro y Al Pacino salieron en El Padrino 2. Y es a Fuego Contrafuego. Con Val Kilmer, por cierto, y también de las primeras películas de Machete. ¿Cómo se llama este cuate? Este, Danny Trejo. Ah, sí. Sale ahí como cinco minutos. Así es, y también sale esta chica, Natalie Portman también. Sí, 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 sí. Súper joven. Esa película es una chica. Y es garantía. Oigan, y de la película que les decía yo que creo que va a ser del estilo, no sé si ustedes vieron la de Enemigos Públicos. Sí, como no, también. Ah, pero yo creo que va a ser como del estilo, no más, sí, con actuaciones mucho más pesadas y una dirección ahí más, no sé, creo que más atinada para este tipo de películas. Entonces vamos a ver qué tal. Oye, pero... Siento que se viene bueno. ¿Va a ir directamente a Netflix? Sí, esta película, sí, Netflix compró los derechos, nada más que déjenlas, platico algo aparte. O sea, Netflix, pues está comprando, ya sabes, derechos, está sacando sus series, sus documentales, sus películas, y pues siempre estamos, ya, bueno, hemos estado acostumbrados a ver los estrenos directo en la plataforma, pero Netflix ya está empezando a considerar la posibilidad de lanzar sus películas en cine. No sé si ya sabían de esto. No, algo así habéis leído hace mucho, pero no hacía detalle. Este año, este año ya se va a concretar, parece que la primera película, en diciembre, de hecho, se llama Bright, está protagonizada por Will Smith, y pues en diciembre Netflix la quieren lanzar, pero en cines. Haz de cuenta que Netflix ya, de que pues, este, invirtió unos 90 milloncitos de dólares en este thriller policial. Bueno, es como un thriller policial con un poquillo de ciencia ficción, ya está por ahí el tráiler, para quien se quede con dudas, se ve que va a estar buena. Y pues lo que dicen la gente de Netflix es que realmente si esas películas se están pudiendo hacer, si toda esa producción es posible, es por los suscriptores. Entonces, si Netflix empieza a lanzar su contenido en cines, ellos quieren que los primeros en ver de ese contenido sea, pues, la gente que paga, ¿no? O sea, los suscriptores, no nada más la gente que va a los cines. Entonces, de aquí a diciembre, pues, vamos a estar sabiendo un poquito más de la dinámica, de cómo va a ser esto, de ya ver de repente producciones de Netflix en las salas de cine, que para mí está bastante atinado. Sí me gusta mucho la comodidad de estar viendo todo ese material en la plataforma, pero el que se lance ya en las grandes cadenas de cine, ¿no? De la calidad de producción, de las posibilidades, no sé, creo que se vienen cosas muy buenas para Netflix en cuanto a esto. Oye, ahorita seguía yo revisando el cast de la película esta que me dio mucho la atención, de The Irishman. Sí. Otro actor que también me gusta mucho ver en estas películas es Bobby Cannavale, no sé si lo ubican. No. ¿En dónde lo hemos visto? Pues, a ver, yo lo vi en una serie muy vieja que no pegó porque estaba muy adelantada a su tiempo, yo digo. Anda. Este, que se llama Kingpin, que salió en HBO. Oh. No, no la vi. Es como de narcotraficantes y demás. Órale. Entonces, está muy, muy buena. No, fíjate que no. Y la quitaron porque estaba muy fuerte para la época en HBO, entonces, así como de... ¿A poco sí? Pero, oye, te puedo decir cuánta, qué otra película de Bobby Cannavale hay. Eh, Bobby... A ver. Ah, pues, a ver, Isa, no sé, o también tú, Fabiola, este, ¿viste, vieron, este, Scarface? Ah, la, sí, la de Al Pacino. Sí, la de Al Pacino. Sí. Él es el amigo de, de Al Pacino, de Cara Cortada. Oh, ok. Él es Bobby Cannavale. Vieron también, eh, qué otra, qué otra, qué otra. Ya lo caché. Oye, pues sí, pura gente con trayectoria bien pesada. ¿Vieron Vinyl, de HBO, la que es de música de los setentas, creo? No, no, no. Ah, bueno, ese, él es el, 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 el principal, el personaje principal. Ah, ya, 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 sí. Sí, sí, sí. Él sale también en Chef, en el coleccionista de huesos, de huesos, sale también en, más recientemente salió en Ant-Man. Sí, es el, el, el esposo, bueno, el, el nuevo esposo, ¿no? De la, creo que sí. Sí, de la, sí, el, bueno, el padrastro, la hija de Ant-Man. Eh, no te digo, ¿cómo se llama? Paxton, se llama el muchacho, en la película de Ant-Man. Ya. Pero sí, o sea, el brother sí tiene carrera, a lo mejor no tan brillante, pero sí lo ubicas así, ah, este güey lo he visto aquí, lo he visto acá. Sí. Entonces, Fabiola, sí, se le da el género. Qué buena noticia nos dejaste caer, Fabiola, esa de Irishman la voy a tener en el, en el ojo. Sí. Sí, oye, para echar ahí nuestro review también. Y, por cierto, ahorita que también estabas mencionando de Netflix, déjame meter aquí una noticia que tenía yo anotada. Platícanos. Algo que me dio como, no coraje, pero es así como de, ¿cómo es posible que esto suceda? Es como el reggaetón, así. ¿De qué te enteraste? ¿Tú sabías que al día de hoy llevamos, o bueno, yo no me incluyo porque no las he visto, pero se lleva, hay aproximadamente 500, 500 millones de horas de películas de Adam Sandler streameadas en Netflix o vistas. No, es impresionante, sí. Y lo que más me llamó la atención es que son del maldito Adam Sandler. Y luego, ahí te va, o sea, ligado a esto está como mi duda, a ver, ¿qué no se supone que en el ámbito como de Hollywood él es tomado como un bufón? O sea, realmente ni siquiera tiene tanto material. Bueno, a ver, a ver, yo no tengo ni una película, no puedo hablar ahí. Pero tomando en cuenta que tiene 50 películas, bueno, él ha producido otras 12 aparte, pero que entre todas esas, que a ver, son 62 películas, acumulen solo en Netflix 57,077 años. O sea, es demasiado, ¿sabes? Sí, para la calidad. Exacto, o sea, la cantidad de horas me impresiona, pero también me impresiona más que haya gente que se aplaste a verlas ahora. En su momento a mí me gustaron mucho la del aguador. Ah, sí. Y creo que por ahí hay otra, la de que sale con esta chica también menos. Ah, como si fuera la primera vez. Mensa, sí, como si fuera la primera vez. Sí, sí, también pues Happy Madison. Happy Madison. Happy Madison. Es él el que sale en Click, ¿verdad? Bueno, hasta la de Click la paso, porque sale Christopher. Creo que la de Click es una de él que sí, no me da ni pena decir que sí me gusta, o sea, me encanta y hasta he llorado con ella. Además, Christopher Walken, pues como sea, jala un poquito la película, ¿no? La levanta. Sí, sí. Pero ya de todo eso, lo único bueno es que nosotros no estamos, bueno, sí estamos pagando por las películas indirectamente por pagar la suscripción de Netflix, pero Netflix es quien le paga a Adam Sandler por hacer las películas. Sí, y de hecho también tiene una muy buena que se llama Funny People, que es casi una parodia de su vida, sí, se supone que es un actor y está, pues está muy interesante. Se supone que es un comediante que tiene depresión, ¿no? Sí, pues está, es de Yodapa, entonces está como en su crisis existencial de la edad media. Sí, está cañón. Y aquí estábamos hablando casi ya cinco minutos de Adam Sandler. Otra que me gusta también de él es cuando, ¿cómo se llama? Who's your daddy? No, Who's your daddy o... Ah, sí, 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 con... Tiene que cuidar a un mocoso. Sí, 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 que son los gemelos estos, ¿no? Los de la... ¿Es una pareja gay? No me acuerdo. No, 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 que le dan la custodia de un niño, ¿no? Pero está... Los niños, bueno, uno de los niños eran los de la vida de Cody, ¿cómo sacan Cody? De Disney Channel. Ah, sí, 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 eso. Que le enseña a hacer... Que se llama Un Papá Genial. Esa que le enseña... Ah, esa, mira. Le enseña a hacer... No manches, esa está muy bonita. Le enseña a hacer yo-yos de baba con catsup. Y me acuerdo también que en su cuarto, que es algo que siempre he querido hacer así, bien soltero, que en el cuarto del niño tenía un letrero que decía Girls de Neón. Prende y apagaba. Ah, qué divertido. Que se hacen pipí en una puerta. Esa es como una escena clásica de la película. Sí, clasicazo. Pero bueno, de ahí para acá ya son puros churros. Sí, pues ya como que nunca pasó de eso. Además siempre tiene el mismo personaje con la misma voz de... Que habla así, como muy chistoso. Sí, de hecho. Pero mira, puro churro y todo, pero mira, ha acumulado muchísimo en reproducciones en Netflix. Entonces tiene su mérito. Así es, sí, aquí estamos hablando. Pero, ¿sabes qué? Ya me acordé de otra. Maldita sea. Y también me gusta. No me acuerdo el nombre, pero él se supone que es el hijo del diablo. Y es un tarrazo. Ah, sí, sí, sí. Ah, claro. El hijo del diablo, no creo que se llama. Pues creo que así se llama el churro, pero bueno. Sí, pues es que de hecho son como para cuando estás así, para dominguear. Que ni te hayas y las pones y están botana. Pero... Ándale, dominguear. Ajá, Ridiculous 6 está malísima. Que es la primera que hizo con Netflix. Ridiculous. No la he visto. Es como del oeste, ¿verdad? Ni la veas. Ni la veas. Sí, no, 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 no. Está terrible. Pues ahí está Adam Sandler con sus 500 millones, medio millón de horas en Netflix. Ay, qué horror. ¿Qué tal? Sí. En fin. ¿Qué más, Fabs? ¿Qué tal? ¿O tú? ¿Qué pasó, Isa? No, dime. Sí, solo quería retomar de la noticia de esta de Bright. Bueno, de la que decía esta, Fabs. Ajá. Sí. Es dirigida por este David ayer. Dirigió Suicide Squad. Ah. Ah, no me digas. Sí, entonces también Netflix lo estaba apostando muchísimo, pero igual es espada de doble filo, ¿no? Estrenar sus películas en el cine, porque por un lado está bien porque tienes los ingresos de taquilla, pero a la vez pierdes la exclusividad de que solo lo puedes ver en Netflix. Eso es verdad. Claro, es cierto. Otra cosa interesante es que cualquier película que se ponga en el cine ya es candidata a Oscar, entonces pues ahí también puede salir el primer Oscar para Netflix, ¿no? Imagínate nomás. Ah, no, de hecho, el año, los últimos Oscars ya había una película, digamos, de Netflix que fue la de O.J. Simpson. ¿Ah, sí, ya? Sí, porque la de O.J. Simpson creo que fueron, no, miento, no fue exclusiva de Netflix, la hizo ESPN. Sí, el documental, ¿verdad? Ajá, creo que duró como ocho horas, una cosa así, el documental. Sí. Y creo que como la pusieron en el cine, creo que es la película más larga que se ha puesto en un cine, porque pues te aventaron las ocho episodios de Halón o las ocho horas que dura, pero y eso fue de ESPN y luego salió en Netflix, pero entonces realmente no es oficialmente como la primera película de Netflix o serie de Netflix que está en el cine podría ser candidata a Oscar, entonces. Sí, pues allá por el 2015, creo, 2015, 2014, estaban como haciéndole mucha campaña a la de Beast of No Nation. Ah, sí, sí, de hecho. Cariyo y Fukunaga. Muy buena película. Sí, 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 pero pues igual no obtuvo ninguna nominación, pero sí, y también la estrenaron en cines, muy limitada, para que pueda competir. Entonces no es la primera vez que va a estrenar una película en el cine. Ok, pero yo creo con, o sea, con distribución ya acá chida. Ajá. Este, sí, porque aquí fue como uno o dos cines nada más para que pudiera competir. La verdad es que es muy buena película, a mí se me hizo un poquito lenta, pero buena. Ajá. Sí, no, está brutal. Si la quieren buscar en Netflix, la gente que nos escucha, pues ahí de él llegue, se llama, ¿cómo? Beasts of No Nation. Ahí está, con el hermoso inglés de Isaías. Que en el mío no, bueno. Y dejando de hablar a Adam Sandler y más cosas, ¿qué más hay, Favs? ¿O qué más querías contar de Netflix? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues otras ondas sobre, sobre Netflix. Resulta que Netflix es la aplicación más usada del 2017. ¿Más que Uber? Por favor. Mira, únicamente seguida por tres aplicaciones, Line, Tinder y Pandora. ¿Cómo la ves? Ja, ja, Tinder, huevo. O sea que las prioridades de la gente son ver películas, estar comunicados, ligar y escuchar música en radio, por tal cual. Netflix and Chill. Pues es exactamente lo que voy a decir en Netflix and Chill. Netflix and Chill son las prioridades de este 2017, gente. Pero fíjate, podrías armar... Bueno, eso en cuanto... ¿Cómo? Podrías armarte un buen paquete de bajas, la aplicación en paquete de Netflix. Ajá. Tinder y Uber. Haces el swipe, te la traes en Uber y haces el Netflix and Chill. ¿Qué te pasa? Bueno, eso en cuanto a aplicaciones más usadas de este año. Pero las descargadas son diferentes, son otras. Las más descargadas de este año son Facebook, Messenger, el de Facebook, Instagram y Snapchat. Entonces ahí podemos ver como las prioridades, ¿no? O sea, cuáles se descargan más, pero cuáles realmente se están usando. Entonces aquí Netflix lleva la delantera. Podemos ver como la aplicación móvil realmente está levantando mucho. O sea, Netflix, todos sus esfuerzos en cuanto a lo móvil le están llevando, pero para adelante. Imagínate, yo me acuerdo todavía cuando aquí en México creo que nunca llegó, pero mi hermano cuando vivía un tiempo en el gringo, lo íbamos a visitar y me decía, ¿quieres ver una película? Escoge del catálogo este que tengo aquí en internet, no es internet arcaico. Y yo le decía, no, pues quiero esta, esta y esta. Y ponía, no, dicho, fíjate, creo que aquí está un poquito nublada mi memoria. Creo que no era en internet, creo que era un catálogo, creo que era un catálogo en internet y llenabas un formulario en papel, creo. La verdad lo recuerdo muy bien. Y ese formulario en papel lo ponías en el servicio postal y en un día o dos, en un día o dos te llegaban los CDs con las películas. ¿En serio? Y regresabas esos CDs y podías más, podías pedir más películas. Ponto que podías tener un límite de 10 CDs por, por, así por pedir, por pedido. Ya. No, hombre, ya estamos en otra época, ¿qué onda? Y espera, porque ese servicio, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Netflix. ¿Cómo crees? Así empezó Netflix, tú pedías por correo las películas que querías ver y te las mandaban a tu casa. En el servicio postal. Ajá, y te llegaba un sobrecito de papel, era un build sobre de papel con el DVD adentro. Y te decía el nombre de la película y decía Netflix. Y decía, este, era algo así como de poner el disco adentro otra vez y regrésalo. Si quieres pedir más, pues manda tu lista con las que quieres ver. Entonces, haz de cuenta que. Vaya, he avanzado. En determinado tiempo, tú podías tener 15 películas rentadas y podías, no sé, regresar 7, quedarte con 7 y pedir otras 7 o pedir 8 y así. El chiste es que nada más podías tener 15 rentadas. Entonces, yo me acuerdo. Oh, hombre. Yo me acuerdo que mi hermano me decía, este, agarra el catálogo, ve cuáles quieres y las pedimos y llegan mañana o pasado mañana. Y sí, llegaban al siguiente día o. Qué chido. O en 48, entonces, así empezó Netflix. Y creo que todavía en el gringo, creo, que todavía puedes pedir DVDs. ¿Cómo crees? Entonces, está bastante, bastante chido. Y así empezó Netflix con esos pedidos. Ve nomás, o sea, cómo hemos pasado de poder tener 15 películas al mismo tiempo. Que, bueno, yo, como ex usuaria de Blockbuster, sí se me hace como, wow. O sea, yo me volaba los martes de rentas a 15 pesos, ¿sabes? Y era como, uh, qué chido. Y creo que con la credencial podías tener rentadas, ¿qué? ¿Tres? ¿Dos? No me acuerdo. No, muchísimo más. Porque yo me acuerdo que iba con mis papás los viernes y a ellos les gustaba encerrarse el fin de semana a ver películas. Yo me acuerdo que me llevábamos por lo menos unos ocho VHS y yo me llevaba a un juego de Nintendo o de Super Nintendo. Sí. Neta. Yo llegué a rentar así en mis días de lo que era unas 10, 15 películas. Qué chido. Pero así, a veces, no, no terminaba de ver todo. No, ¿y te acuerdas? Sí, hazle lo que era. ¿Te acuerdas cuando ibas al Blockbuster y le decías, oiga, es que no le han regresado a ninguna, no sé, de gladiador? Uy, joven, es que, pues no, no le han regresado. Y tú así, te llevabas más o menos bien y decías, ay, no puedes checar en el buzón a ver si ya te regresaron una. Ajá. Pues déjeme ver si echaron una en el buzón en la noche y ahí va. Mire, si tenemos una, se la rebobino o usted se la lleva así. Y te decían, ah, ya me la llevo así. Se la rebobino. Pero sí, sí, me acuerdo que echabas tus películas en el buzón y tenías que apurarte porque si la echabas después del cielo te cobraban ya el día. Sí. Tenías que llegar antes de que cerraran. Así es. Y luego tenías también tu tarjetita de rentas gratis. Ah, sí. Claro. Y luego las películas largas como, por ejemplo, la de eso o la de IT, la del payaso, pues. Sí. Eran dos cajotas de VHS con una liga en medio para que no perdieras las dos cajas. ¿Qué tal? El Señor de los Anillos también estaba así. Ah, sí, eran como dos o tres VHS, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Viejos tiempos. Viejos tiempos. Y bueno, pues ahorita ya estamos en una época en la que tenemos un catálogo increíblemente vasto. Y mira, nada más estoy hablando de Netflix, pero hay, por ejemplo, otros servicios que a mí se me hacen como, como bueno, se me hace chido saber que existen por si les late. Ahí están, ¿no? Por si acaso. Por si ofrecen. Ahí están. ¿Cómo? No, sí que ahí están por si ofrecen, como quien dice. Sí, 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 claro. O sea, tenemos muchísimos más que tenemos ahí. Desde en línea hasta en formato de app. O sea, estamos ya en una época en la que está toda la información ahí a la mano. Sí. Y ya no existe Blockbuster. Es lo pego. Sí, exacto, para empezar. Por ejemplo, les quisiera platicar de un específico que a mí me gusta mucho. Nada más he visto el catálogo, todavía ni me he suscrito ni nada, pero está chido saber que existe. Uno que se llama Indieflix. Ya sé, se parece mucho a Netflix. Se llama Indieflix. Sí. Pero imagínate, tiene un catálogo de más de 8 mil películas, series y programas, pero de corte independiente. O sea, son ondas como muy underground, se podría decir, mucha producción aquí. Quizá no con un presupuesto hollywoodense para nada, pero pues películas, series, todo en formato indie. Y pues fue una plataforma que fue creada por un diseñador que se llamaba Celia Andrin. Y él dijo, no, es que hay muchísimo material muy bueno que no está a la mano. O sea, la gente no tiene tanto acceso a todo eso. O sea, ya sabes de que te tienes que pasar ahí las mil horas buscando que si online, que si el torrent, que si no sé qué. Entonces, él hizo esta plataforma y es una de las tantas, tantas, tantas a las que podemos tener acceso. Entonces, pues ahí se las dejo el costo. Por ejemplo, aparte, digo, no son indies, pero también otros servicios de streaming que no he probado, pero ahí los tengo por el caso de Amazon Prime. Es el Amazon Video, ¿no? ¿Qué se llama? Es el Amazon Prime Video. Y también tienes Hulu, que es más como de series, al parecer, creo. Ah, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Digo, también los canales tienen sus propios servicios, ¿no? Como el de HBO Go, Blimp, y uno de mis papás que les gusta mucho, el Cinépolis Click les gusta mucho. Sí, pero yo ahí, de hecho, ahí compré la de Rogue One, pero dice que vence en 10 años, entonces me creí de qué onda. Ah, eso está medio chafa. Sí, pero no sé si ya a los 10 años se renueve la licencia o algo así. Porque lo podrías haber comprado por iTunes también. Sí, ya, de aire, ya. Aprendí la lección. Algo les iba a decir yo, pero ya se me fue la onda. Eh, no importa. De Netflix no. No he visto nada de Netflix. Ah, bueno, sí, sí, acabé de ver. De hecho, siguiendo con Netflix y cosas y demás, Isaias y yo ya acabamos de ver la serie esta que está causando mucho revuelo en el internet. La de 13 razones por qué. Oh, sí. Ah, ¿qué tal? A ver, platíquenme. Voy a tratar de platicar sin spoilers porque yo sé que no las terminaba de ver fast. ¿Qué hay la llevas? Entonces... No lo he terminado de ver, pero culpa mía. Ustedes platiquen. No, está bien, porque las revelaciones es mejor que las veas así. Así es. Oh, my God. Oh, my God. Mira, lo que podemos platicar es, y a lo mejor es un poquito así como, no sé, no sé cómo decirlo. Pero digo, ya sabemos que la chica pues está muerta, ¿no? Porque son sus grabaciones cuando se suicidó, ¿no? Sí, claro. Los últimos episodios son muy fuertes en el sentido de que... Es que es chistoso porque son fuertes, pero a la vez no son fuertes. Porque, digo, has visto pérdidas cosas en el cine, ¿no? Has visto cómo Deadpool se corta la mano, como en Old Man Logan atraviesan a la niña esta, a Laura, con el arpón y demás. Sí, claro. Que son cien por que es totalmente gráfico y súper gory y grotesco, ¿no? Y se ven tripas y demás. Sí. Y en el caso de esta serie que hay algunas escenas como medio fuertes de violación o de suicidio y demás. Tómala. Este, que no son a lo mejor tan explícitas o gráficas, pues pueden llegar a ser un poquito más traumantes tal vez, porque son, creo que son más reales, por así decirlo. Creo que es más fácil, bueno, se escucha medio feo, pero creo que es más fácil que te violen a que te atraviesen con unas garras en la cabeza, ¿no? Como Logan. Sí, sí, es más real. Yo creo que por eso genera más impacto, ¿no? Por lo real y por lo aterrizado que es la situación. Sí. Y más por la dirección, también ayuda mucho a que... Así es, también la dirección. Y cómo va subiendo, pues, las situaciones que llevan a que eso suceda, ¿no? Sí. Es como la construcción de todo, así como del personaje y demás. Y la otra es que un buen de gente también, ya sabes cómo es el internet, es un lugar súper abierto para opiniones. La gente se ha estado quejando y se ha estado diciendo, nada más que eso está glorificando el suicidio y marcándolo como una solución correcta y bla, 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 y este que el otro. Ah, sí. Entonces también, pues, está dando de qué hablar con eso. Y cada quien tiene su opinión, ¿no? Pues mira, yo aquí voy a dar mi muy humilde opinión como persona no experta en el tema, pero sí llegué a escuchar eso de que no, que la serie que hace mucha apología del suicidio y no sé qué, que sobre todo la gente joven que está pasando esas épocas como difíciles, ya sabes, como pubertad-adolescencia, que en todos ellos podía fomentar como esta idea de una salida fácil, como el suicidio y demás. Sin embargo, a ver, a pesar de que el riesgo siempre está ahí, como dices, hemos visto cosas fuertes en otras series, en otras películas, el riesgo siempre va a estar ahí. Pero a mí me parece que el sacar a la luz estos temas, por ejemplo, el suicidio a partir de, no sé, llamarle un caso de bullying, llamarle... o sea, creo que es algo de lo que no se habla y sucede más de lo que nos imaginamos. Y el que una serie nos esté poniendo esa realidad frente a los ojos, tú dices, ay, güey, no, qué exagerada la morra, que no sé qué, lo que quieras, pero el sacar a flote estos temas me parece que... o sea, no hay que temerles, es una realidad que está ahí y en vez de asustarnos y crucificar a la serie, decir, mira, chido que Selena Gómez, que es la productora de la serie, está queriendo como empujar este tema a los reflectores y pues nada, que surge el diálogo y, no sé, que surjan ahí una que otra fundación o app de apoyo a los jóvenes, a gente... que ya hay muchísimas, ¿no?, que hay como apoyo a... que han estado con intentos de suicidio y demás. Y pues nada, es mi opinión. ¿Cómo? El rock por la vida. Ah, claro, sí, 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 pues ya ves, o sea, hay... hay posibilidades de que... de que sí, claro, si yo estoy como medio débil emocionalmente, pasando por una época muy difícil, lo que quieras, veo esa serie, claro que piensas la posibilidad, pero, wey, o sea, está chido como que te digan, mira, esta es la... esta es la realidad, esto es lo que está pasando, la juventud así la está pasando de mal por... no sé, ciertos factores. Tengo que ver la serie completa para poder completar esa... esa oración que quiere decir, pero... pero bueno, hoy la voy a... bueno, no sé si terminar de ver, hoy la voy a seguir viendo y, pues, es una opinión. Para mí está chido que se abra el diálogo respecto a temas un poco fuertes como estos. Ah, la verdad es que tienes razón. Por ejemplo, el otro día estaba batallando con mis papás y con mis hermanos de la serie y mi papá dijo, no, pues es que es lo mismo, que no sé qué. Y yo, no, ¿cómo vas a hacer lo mismo que te hagan bullying en tu época que en nuestra época, ¿no? Porque estaba diciendo, es que ahora los niños son más volubles, que no sé qué, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero, pues, yo le decía, no es lo mismo que te hagan burla porque estás gordo, los 50 niños de tu salón, a que 50 millones de personas en YouTube te vean cómo te hicieron burla porque estás gordo, ¿no? Sí, además que antes, pues, el concepto de bullying no existía, ¿no? Le decían carrilla. Exacto, es que es muy carrilla. Pero también esa carrilla, te digo, era de, no sé, los cuates de tu cuadra. Aún hacían que hubiera gente en la escuela malosa que te dijera, estás bien pinche gordo, que no sé qué, por ser mala onda. Que no es lo mismo que te digan así por molestar y por ofender, no sé, 10 niños a que te lo digan 10 millones de personas en un video en YouTube, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque, pues, a lo mejor cuando tú te cambias de escuela y no hay problema, pero te cambias de escuela y en esa escuela también ya vieron tu video, entonces ya no puedes irte a ningún lado y, pues, no tienes hacia dónde esconderte, por así decirlo. Y, pues, el impacto yo creo que sí es diferente. No es lo mismo que te sobrepongas cambiándote de escuela o de lo que sea a que a donde vayas te persiga la misma situación, ¿no? Entonces mi papá decía, no, si es que es lo mismo, que es como tengas tus valores y como te estés educado. Y yo, pues, sí, pero por más que, por más que estés mejor educado y que aguantes y que te quieras a ti mismo y demás, a veces la presión ya es demasiado y, pues, no te queda más que, pues, buscar otra salida, ¿no? Sí, así es. Y, de hecho, bueno, o sea, a mí lo que más me ha gustado, pues, de la serie es que, o sea, demuestra cómo el suicidio no es tema solo de uno, así que, porque es mucho sobre la responsabilidad compartida, ¿no? De que, pues, casi todos para justificar sus acciones dicen que, o sea, fue decisión de ella quitarse la vida y sí, sí fue decisión de ella, pero muchos no quieren reconocer el impacto que pudieron tener para como afectar esa decisión. Entonces, eso es una de las cosas que más me gustó y como muchas veces normalizamos muchas cuestiones así de violencia que, como las vemos tan seguido que creemos que es normal, entonces, y, pues, la verdad no. Y eso, o sea, son de los temas que más me ha gustado porque sí, como tú dices, Fabs, nos da chance de conversarlo, ¿no? De ver esto, pues, oye, un problema y que vale la pena discutirlo. Así es, y luego te quedas pensando y dices, no, yo en la secundaria sí le decía, no, le decía tal cosa o hice tal cosa a tal compañero, y de vez en cuando sí te quedas pensando de, chale, y creo que sí me mandé, ¿no? Sí, sí, sí. No, todos recuerdan a la persona que todos traen ahí. Así es, de bajada. Ajá. Y quieres o no también al revés, ¿no? A mí, por lo menos, pues, también me tocó hacer este buleado que me echaran carrilla, tanto de buena onda, así como de, eh, ¿qué pasa, pinche Libé? Que estás bien sotaco, que no sé qué, que sabes que es de juego. Ajá. Ah, también me tocó que me echaran carrilla de que, eh, estás bien pinche feo, que no sé qué, tus dientes todos tricotas, bien barrosa y así, pero también ya de mala onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que luego, luego la gente no mide sus comentarios, ¿sabes? Sí. Y te digo, realmente no sabes el impacto que le estás generando a esa persona, ¿no? Hasta que ya es demasiado tarde. Sí, así es. Este, pues, si hay alguien que se siente así como con esos pensamientos negativos o, pues, que busque ayuda, ¿no? O sea, que lo platique ya. Sí, claro. Para ver si es un tema ya, pues, donde se tenga que involucrar medicina o algo así, porque la depresión ahora sí que no es una decisión, ¿no? Ni es un estado de ánimo, ya es una enfermedad. Este, y se puede corregir. Pero si están así sintiéndose mal, sí, este, platiquen con alguien. Sí, la verdad es que sí. Hay que acercarse y platicar y tener confianza de hablar, porque también luego el problema es que no les da confianza o la gente siente que no se escucha. Sí, pues, es que es como, como es muy tabú. Dicen, no, pues, este, si, si comento de algo me van a enviar a lo que era o ya me van a agarrar la bajada. Entonces, sí. Pero sí, platíquenlo. La verdad es que sí, pero. Definitivamente. Pero bueno, la serie como es, está muy buena, muy interesante, muy bien abordado el tema. Y sin llegar a mucho spoiler por ahí, como que se da indicios a lo que podría ser una segunda temporada. Sí, sí, sí. ¿A poco? Este, sí, pero aquí yo tengo mi, 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 digamos, sí me gustaría verlo porque si la, si lo van a hacer como dirigieron esta serie, me gustaría verlo, pero a la vez como que no, porque siento que si haces una segunda temporada, también depende cómo lo manejes, ¿no? Pero si haces una segunda temporada, siento que ya estás perdiendo el, 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 el tema o el tono de la primera temporada que, o de la primera historia que es la de Hannah, ¿no? Que es la, entonces la historia, la historia de Hannah termina, por así decirlo. Ajá. Sí. Pero si haces una segunda temporada, entonces ya la primera temporada no te queda como el de, ah, bueno, entonces no es la historia de Hannah, sino es la historia de todos estos chamacos, ¿no? Entonces siento que pierdes un poquito el impacto que te puede generar la primera temporada, que es nada más alrededor de Hannah. Ajá. Pues mira, sabes que más allá de que pierdan, ¿no? El impacto y la historia, aprovecho hoy el comentario. Este programa está grabando el 23 de abril y el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y esta serie es basada en un libro, o sea, un libro que escribió Jay Asher en el 2007, libro el cual yo no he leído. Entonces a lo mejor investigando o indagando un poco más en cuanto a la historia que aborda el libro, vamos a poder darnos una idea de, ok, ese libro termina hasta lo que nos mostró la primera temporada o se abren por ahí más caminos. Yo creo que eso nos va a poder abrir un poquito de la luz. Así es, es lo que te digo, si abren para una segunda temporada, ojalá y sea igual de buena o mejor. Ah, sí. Pero también me da miedo que se pierda el impacto que tiene la primera temporada como tal por la historia de Hannah. Entonces vamos a ver qué sucede y si Fab se avienta el libro, pues que nos venga a platicar también. Claro que sí, les doy mi review, pero cuidando spoilers para los que quieren ver el estreno en Netflix, ya sabes, ¿no? Como la gente a la que le da hueva a leer, pues qué lástima, pero aquí les vamos a spoilear. Oye, ahorita platicabas que la serie está coproducida o producida por Selena Gomez. Sí, está producida por la actriz y cantante Selena Gomez, ¿cómo la ves? La ex del Justin Baboso Bieber. Exactamente, la cantante, la actriz, la morrita. Sí. Ya cambió mi percepción de esta mujer bastante. ¿Para bien o para mal? No, para bien, porque yo como yo sabía que salía con el pepinazo este del taradazo de Justin Bieber, yo dije, ay, pobre niña babosa, la neta, ¿no? Oliver, no seas tan cruel, no juzgues a la gente por sus exparejas. Oye, pero mi hijita, es que también hay de parejas a parejas. Ay, bueno, ya. No, digo, tienes razón, no debería de juzgar así tan así, pero ya es como... Yo nada más cuando dije, ay, si estás trabajando con Justin Bieber, dije, la verdad es que uno es un pepinazo y la otra por andarse fijando en gente como él, ¿no? Pero ya me quedó claro que no es 100% ella con Justin Bieber, sino tiene más cosas interesantes y me da mucho gusto que esté haciendo ese tipo de proyectos. Entonces ya cayó en mi gracia la señorita Selena Gomez. Muy bien. Sí, y de hecho, bueno, tengo entendido que el chiste era hacerlo una película ahí por el 2013. Sí, 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 creo que la estructura del libro es más así como para película, pero ya después se dieron cuenta que también lo pueden hacer como en serie. Ay, pues qué bueno. Qué bueno que fue serie porque puedes meterte más en la historia, crear mejores arcos de los personajes y una mejor narrativa y demás cosas, ¿no? Sí, mucho más. Ah, pues qué buena serie esa. Medio fuerte los últimos episodios, pero bastante buena la serie. Sí, chachos. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos queda un ratito todavía de cotorreo antes de que la gente se nos empiece a quedar dormida. No, 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 mira, pues yo por lo pronto les voy a platicar de cosas que vienen y que me tienen bastante emocionada. Díganos, díganos, suéltalo. El 5 de mayo se estrena la temporada 2 de la serie Sense8. Ah. O sea, ya estoy que se me cuecen las habas por verla, te lo juro, ya, 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 ya. ¿Es la de los Wachowskis? Sí, claro. La que no le gusta a Oliver. Oliver, o sea, a Oliver ya sé qué va a decir, que le aburrió, que no le gustó, que no sé qué, y qué, bla, bla, bla. Pero vemos varios que estamos así agarrados de las manos, haciendo ya así oraciones porque se estrene ya. ¿Tú, Isaias, te le echaste la serie? No la he visto, gente. Es de esas que tengo así como en mi lista, pero por cualquier razón, o sea, no la he podido ver. Fabiola es la sal número uno. Sí, es que sí, es como esas series que odias o amas, y creo que yo me fui al extremo bueno, porque, o sea, más allá de que la historia sí me atrae, me interesa el tema, está muy bien hecha, o sea, tiene como locaciones en ocho países diferentes. Ok. O sea, hice mucha conexión con todos los personajes, me gusta mucho cómo aborda todo y, o sea, no es nada forzado, todo lo fantasioso que pueda tener Sense8, lo siento como muy, o sea, no siento que estuviera viendo una fantasía forzada. A mí me está gustando bastante y muero por ver qué sucede en la segunda temporada. Ok, este, y para los que son como yo, que no saben ni de qué sé, o sea, de qué se trata más o menos. Así, a muy, 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 muy grandes rasgos. Imagínate que en ocho lugares diferentes del planeta, de repente ocho personas se conectan con su, digamos, con su inconsciente, o sea, pueden hablar, tienen telepatía entre todos ellos. Ok. Ellos no se conocen en la vida real, pero digamos que se comunican así y lo que siente uno lo sienten todos los demás al mismo tiempo. Oh. No, 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 mira, eso fue así como a muy grandes rasgos. Sí, sí, sí. Realmente trae mucho de acción, trae por ahí una que otra historia, historia de amor, trae algo como de suspenso, o sea, creo que la variedad de personajes permite que no sea nada más de que, ay, la serie es una historia de amor, o la serie es como de suspenso. No, o sea, permite como abordar muchísimas emociones, muchas situaciones, sobre todo la manera en la que, o sea, son personas que están, uno en México, otro está del otro lado del planeta, en el continente asiático, otro está en África, otro está en, ¿qué, Finlandia o en Islandia? ¿En dónde está la chava? O sea, es como, no sé, creo que te permite abrir como una ventana a muchas culturas, a la vez que, pues, vas viendo una historia que, sí, está medio jalada, pero a mí me fascina, o sea, todo ese tipo como de, de sci-fi, le podremos decir. Ah, ok, no, sí me late, la voy a ver. Bueno, no sci-fi, pero, pero bueno, sí está como, o sea, tiene su toque fantasiosón, que mucha gente a la que no le gustó, fue porque decían, ay, es que eso es imposible. Pues sí, claro que es imposible, pero es una serie tan bien hecha y, de mano de las hermanas Wachowskis, pues, ¿qué más quieres, no? Sí. Ay, es que. De Lana y Lily Wachowskis. Sí quiero, pero como que a la vez digo, no, no puedo ver la serie, ya no, no más no me engancha. Voy a hacer todo lo humanamente posible por darle un llegue. Sí, yo también. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué creemos? Ya ven que se acerca la serie de Punisher. Sí, la segunda, su primera temporada, ¿no? Pues ya está confirmadísimo, sí está confirmadísimo que Claire Temple no va a aparecer en esa serie. No, llévame a mí. Sí, el personaje de Rosario Dawson ya no va a aparecer, y les voy a platicar por qué. A ver. Ustedes saben que este personaje, Claire Temple, era, digamos, quien unía, de alguna manera, todas las series de Marvel y Netflix, ¿no? Sí. Ajá, sí. Pues, ¿ustedes vieron Iron Fist? Eh, todavía no la terminé. Desafortunadamente, sí. Bueno, entonces, para todos los que sí vieron Iron Fist podrán acordarse de una escena en la que sale, digamos, demasiado forzado el personaje de Claire Temple. Entonces, la gente empezó así como a quejarse, a decir, oye, ¿qué onda? Su presencia está muy forzada, ese personaje no tenía ni por qué aparecer ahí. Entonces, pues ya, 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 pues ya en la serie de Punisher no va a estar ella. De Nueva York, digamos, es un vengador nocturno porque toda su familia murió a manos de criminales. Entonces, entonces, él sale ahí con su playera negra o con calaverita. Ya, ya por fin tiene una calavera blanca. Es que, perdón, en la temporada pasada donde se presentó el personaje de Daredevil, la segunda temporada, al final sale con la, con el chaleco, un chaleco militar, pero el chaleco tiene un diseño que asemeja una calavera, pero no la pinta de blanco. Sí. Oh, my God. Y todo el mundo se queda así como de no. Pero bueno, bueno, bueno. Este de blanco su calavera o no, bueno, mira, de Punisher creo que es un personaje que a mí, por lo menos en la serie de Daredevil, me, me conquistó al 100. Entonces, sí, tengo muchísimas ganas de ver su serie. Así es, el famosísimo Frank Castelloni. Sí, muchísimo, sí. Oye, y antes de cerrar mis intervenciones, fíjate que alguien que nos está escuchando en este momento, Cristian Padilla de First Resistance. Ay, ese muchacho. Sí, le mando un abrazo, un saludote. Supongo que a él también, como a mí, nos gusta mucho la película del viaje de Shigiro. Me enteré por ahí de un evento que va a haber en la Ciudad de México. Lo comento porque yo tengo muchísimas ganas de que eso fuera en mi ciudad, pero no lo va a hacer. Entonces, para todos los que nos estén escuchando en la Ciudad de México, ahí les va. El viaje de Shigiro se va a proyectar con piano en vivo el 17 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Ángela Peralta. Ah, qué chido. Mira, sí, qué ganas de poder estar allá, pero no, o sea, en el evento en Facebook le dije, ay, sí, 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 le piqué en que me interese el evento, y hasta después Cristian Padilla se dio cuenta de que ese evento no va a ser en la ciudad, y me dijo, jugaste con mis sentimientos. Pues, ay, también con los míos, pero bueno, qué chido se le va a hacer. Aquí en Guadalajara lo bueno es que también tenemos muy buenos eventos próximamente. Por lo menos esta semana se viene muy musical. Va a ser el Festival Internacional de Blues, y el miércoles va a tocar una de las mejores Big Bands. Se llama Pachuco GDL Guadalajara, no como Big Bands, Pachuco Big Bands Guadalajara, se va a presentar en el Habana Blues. Va a venir mucha música, pero sí, desafortunadamente, el viaje de Shigiro con proyección y piano en vivo todavía no llega acá a Tierras Tapatías. Pues ven a verla. Sí, me doy mi vuelta. Oye, y aprovechando también, no sé si ustedes tengan por ahí en mente alguna película o alguna serie que les guste que esté basada en un libro. Lo digo porque hoy, 23 de abril, es el Diente Nacional del Libro, y yo quiero hacer mención a dos que me gustan mucho. El perfume, o sea, es una película que a mí me fascina, el soundtrack es de lo mejor, una dirección de fotografía exquisita, y está basada en el libro de Patrick Soskind, un novelista alemán. Me parece una de las mejores adaptaciones a cine de libros que yo haya leído. Otro que acabo de ver muy... Bueno, ese lo vieron ustedes, el perfume. Sí, hace mucho. Es el cuate este que arranca como el sudor en la piel o no sé qué madres, ¿no? Y hace como una sustancia así medio, ¿verdad? Sí, que saca la esencia tanto de las flores como de las personas, etcétera. Y otro que yo acabo de ver hace muy poquito es el del médico. Esta película, pues a mí me la habían pintado como bien hollywoodense, bien acá, como muy dominguera, pero me gustó muchísimo, muchísimo, y está basado en un... Fabs, perdón, perdón que te interrumpa, esa del médico, The Physician, es el que se va a Persia o no sé dónde madres. Ah, qué chulada de películas, sí. ¿Verdad que sí? Es un chavo que creo que es inglés que se va a estudiar medicina persia. Exacto, es una maravilla de película, esa como me gustó, pero me gustó mucho. Ay, a mí me fascina. A mí me fascina, y permítame el momento cabil en este momento, pero el protagonista está hecho a mano. Bueno, pero bueno, esos dos libros son los que yo quería mencionar, con su adaptación a cine, en este caso. Y pues uno que lo voy a traer tatuado de por vida desde que tengo como 10 años, permítanme mencionar Harry Potter, y también ya posteriormente se añadió a mi lista, pues El Señor de los Anillos. Pero a ver, platíquenos ustedes, compañeros, o a ver, la gente que nos está escuchando, ¿cuál les gusta? A ver, antes de empezar con los libros, o bueno, seguir, Isaías y yo con nuestros libros de esa película. Fabiola, quiero saber tu opinión acerca de Jude Law, como el, ¿cómo se llama? El Dumbledore juvenil. Ah, ¿qué tal, qué tal? Si me enteré que va a estar Jude Law ahí, como Dumbledore joven, me parece que está bien. Digo, es una historia reconocida del lado hollywoodense como popular, entonces sabemos, sabemos que baja la gente. Pero más allá de que jale gente o no a las salas de cine, me parece un buen actor. Me parece que, sí, tiene de todo, ¿eh? O sea, es un actor que yo lo he visto hacer churros o mingueros, pero que lo he visto y digo, órale, o sea, no nada más es una carita guapa, o sea, realmente trae algo, ¿no? Es muy versátil. ¿Verdad? Súper versátil. Sí, sale, de hecho, en la de Cabina a la Perdición, sale de villano. Y sí, tiene de como en Jaios. Sí, es muy bueno. Yo sí le doy mi voto de confianza para parecer como Dumbledore, entonces, pues vamos a ver qué onda, va a estar interesante. A mí me gustaría verlo en una película de Marvel, creo que tiene la pinta o el estilo de lo que buscan las películas de Marvel, como para un superior así bien gringo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, me lo imagino con un traje. Bien de Spandex. En mayones. Ajá, el Spandex a Cabina. Bien embarrado. Otro momento, Cabil, caray. Bien embarrado del Spandex. Este, bueno, a ver. Por un momento, Cabil, hoy, muchachos, ya es el calor de la primavera, ¿qué les digo? Ay, Dios mío. Oye, bueno, bueno, volviendo a los libros. A ver, Isa, ¿usted qué libro, cosa impresa, que se lea, que haya película, le gusta? No, pues ahora sí que de dónde elegir. Bueno, o sea, uno de mis favoritos, este, de hecho, película basada en libros es la de Blade Runner. Uy. Ah. Es basada en The Andre's Dream of Electric Ship, de Philip Cadiff. Nice. Y desde esas películas, la primera vez que la vi, sí, me quedé de, o sea, no, no podía entender ni lo que había visto y la veo así por lo menos dos veces al año. Ajá. Este, no es una adaptación directa, pero mantiene como la esencia del libro de Philip Cadiff y es, este, bueno, o sea, para quienes no sepan, es uno de los pilares del género conocido como Cyberpunk. Oh. Que es como así, este, mundos así medio fregados, pero con tecnología avanzada, este, y no, es, es, es una maravilla, este, y de hecho este año sale la secuela que no, no puedo esperar. Que, por cierto, también sale, sale Jude Law, ¿no? ¿Quién sale ahí con, para sustituir o para seguir con el papel de, de Harrison Ford? Este, Ryan Gosling. Ah, es también otro güey super rostro, ¿verdad? Sí, 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 sí. La La Land. Que dicen, o bueno, lo que tengo entendido es que él va a tomar el rol de Deckard, ¿no? Es, pues, la verdad, no, o sea, se prevé que sea más o menos así, porque, bueno, dependiendo de qué versión vean de la película, porque hay cinco. Ah, sí, como siempre es incierto. Y, la, o sea, de hecho, bueno, o sea, todo parece indicar que Deckard era un replicante, de hecho es, es, como lo más aceptado, ¿no? Que los replicantes son como androides. Sí. Este, todo, o sea, todo parece indicar que era un replicante, pero los replicantes tienen un tiempo de vida de cinco años, algo así. Entonces, este, pues, Deckard ya está bien viejo en esta. Entonces, no sé cómo, cómo quieran, pues, subsanar ese como agujero de la trama o qué quieran hacer. Pero, este, sí, yo creo que va a ser como el sustituto o el detective nuevo ahora. Así es, y la película original, no sé si, la nueva no, la nueva, ya te lo menciono aquí, pero en la película original, la música es de Vangelis. Oh, sí. Anda, no, hombre. Con el tema, ese clásico que se escucha, tun, 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 y los organitos, y así. Sí, está bien chido. La verdad es que es muy buena, y el arte conceptual es por otro, también, así como el autor del libro es uno de los pilares del cyberpunk, el director de arte de la película es, este, uno de los pilares de toda la parte conceptual del cine de ciencia ficción, junto con Ralph McQuire de Star Wars, este Sid Me, también es de los pilares de toda la onda de arte conceptual y diseño de producción. Sí, en ese tiempo, o sea, todos eran miniaturas y así, y si ven la, o sea, la primera toma de la ciudad, es una chulada de película. Sí, así es, y también con muchas, muchas miniaturas y también muchos fondos pintados, o sea, a mano, morales, que simulan, que te dan la sensación de que sí es una ciudad real, pero realmente es una pintura. Exactamente, ¿no? Vale, sí. Está bien chida. Y otras de las que también es como uno de los pilares en mi vida es la del Señor de los Anillos, esta también. Ah, claro, sí. Desde que la vi, ya quedé, quedé encantado y, y siempre también, de hecho, la estaba viendo hace rato, este, porque sí, son, son geniales. Y esas son como mis adaptaciones de libros favoritos, pero también hay, hay muchísimas, de hecho, hay unas que ni siquiera sabía que eran, que eran libros hasta que te vas dando cuenta ahí de que estaban basadas en libros, pero. Sí, verdad. Esas dos, sí. Yo, si me lo permiten, voy a decir Drácula de Bram Stoker. Oh, sí. Oh, fascinante. Me encanta por la representación de Drácula que hace Gary Oldman. Ah, estoy girando. Que son como esas dos, como dos bestias. Bueno, más bien una es una bestia y la otra es una, pero una bestia hermosa. La música también me gusta mucho de este cuate que tiene un nombre muy extraño. No sé cómo se llama, te digo, es este Drácula Soundtrack. Te digo de quién es, porque no me acuerdo el soundtrack, el autor del soundtrack es como polaco o algo así. Ok. Pero no me acuerdo el nombre correcto, lo quiero decir bien porque es muy buen soundtrack, es de mis soundtracks favoritos. Y este, es de, puta madre, Wachich Killar o algo así. Wachich Killar. Y la música es una maravilla, la película obviamente también, es obviamente un libro de Bram Stoker, que por cierto, tiene influencia, tiene influencias de Irlanda porque se encerró por allá y ahí empezó a escribir el libro también. ¡Órale! Y, pues sí, esa la dirige este Francis Ford Coppola, ¿no? Ajá, Francis Ford Coppola con un muchacho súper joven, este Keanu Reeves, bueno en su momento estaba súper joven. También Gary Oldman, la chica que la hace de Mina y de la esposa de Drácula es este... Ay, ¿cómo se llama? La que se roba las bolsas. Ah, sí, la estoy bien. Sí, se me olvidó el nombre. Winona Ryder. Winona Ryder, la que se roba las bolsas. Winona Ryder, también sale Anthony Hopkins. Y creo que esos son los, digamos, los personajes principales y también del nombre. Gary Oldman como Drácula, Winona Ryder como Mina, Anthony Hopkins como Van Helsing y... ¿Qué otro dije por ahí? Keanu Reeves como el muchacho este. Entonces, muy buena película, me encantó. Es de mis películas, yo no la considero una película de terror, la considero una película de... como de tragedia y romance o amor. Sí, 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 es como eso. La verdad es que tengo otras, pero te soy sincero, ahorita no me acuerdo el libro o cuáles son como tal, pero... pero sí hay varias que me gustan. Por ejemplo, hay una adaptación que es más bien como documental que me gusta mucho, que es este... Freakonomics, que es un libro de economía, pero te lo explican con... con ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Ahí hay un documental. Sí, sí, te ubico el libro. El libro es muy bueno, muy entretenido y te enseña muchas cosas de economía, cómo funciona el mundo. En cuanto a economía. Y con ejemplos muy sencillos que puedes masticar y entender y decir... Ah, este... ¿Qué otras cosas por ahí hay de libros? Y es que también, como dices, hay muchas películas que me gustan mucho y desconozco si son... que son... desconocía que eran libros. Sí, me acabo de creer que Duro de Matar está basada en un libro. ¿A poco? Sí. No me digas. ¿En serio? No sabía. Ah, ya sé cuál te puedo decir, aunque sí, también es un libro, es un libro de un francés. No me acuerdo el nombre del libro ni del francés, pero las cinco películas originales del planeta de los simios de 1976 o 68, también creo que empezaron en los sesentas, finales de los sesentas. Órale. Con Charlton Heston y Randy McDowell como Cornelius. Oh, sí. Este, son adaptaciones de un libro francés, de un autor francés. Ah, qué bien. Así es. Y luego ya vino la basura de Tim Burton, de la que no hablamos, y las nuevas, que la verdad no están tan malas. Sí, a mí me gustó mucho, sobre todo la última que salió. Sí, la última es buena, pero si tienen oportunidad, vean las originales, son cinco o seis. El planeta de los simios, bajo el planeta de los simios, escape del planeta de los simios, batalla por el planeta de los simios. Órale. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama, algo del planeta de los simios. ¿Cuántas cosas? Son muy buenas, la primera y la segunda son con Charlton Heston, con su hermosa barba partida. No, y aparte, pues, súper clásicos de la ciencia ficción también. Así es, y como un detalle curioso, cuando estaban filmando las películas, en Hollywood hubo una falta de persona dedicada a efectos visuales. O sea, los que se encargan de hacer todo el maquillaje, en Hollywood hubo un tiempo cuando estaban filmando esas películas que no había gente para las demás películas. Entonces, muchas películas se tuvieron que posponer porque toda la gente que se encargaba de efectos visuales y de maquillaje estaban enfocadas en la película del planeta de los simios. Porque todos los simios que tú ves ahí son gente con prostéticos, o sea, con prostéticos. ¡Guau! Y maquillaje. Entonces, es una cantidad enorme de maquillaje que se ocupó para esa película. Muchísima. Y entonces, pues, la gente, los demás directores no podían hacer sus películas porque no había gente que podían contratar para hacer este maquillaje. ¡Qué genial! Y aparte, uno de esos es el que sale en Argo, ¿no? Este, que lo, bueno, en la película lo interpreta John Goodman. Sí. Que llegó a escapar. Sí, porque uno de los principales personajes de efectos visuales del planeta de los simios trabajaba para el FBI o la CIA. La CIA. Haciendo, como tú dices, haciendo disfraces, ¿no? Para disfrazar a los agentes encubiertos. Sí, qué chido. ¡Oh! Y él fue uno de los pioneros en efectos visuales en el cine, también con el planeta de los simios. Porque tú los ves ahorita y se ven muy bien, se ven reales, se ven exageradamente bien los movimientos de los actores. Que obviamente ahorita los comparas contra los del planeta de los simios actual y el chango, pues, es un chango hecho en computadora, ¿no? Pero... Sí. Pero la sensación, lo que te transmite el actor es muy, muy bueno. De hecho, yo te las estoy viendo. Ahorita voy en la tercera. Ah, qué genial. Entonces, pues, ahí está la mía. El planeta de los simios y Drácula. De Bram Stoker. Pues, ahí está, muchachos. Creo que este fue el episodio de hoy. Creo que ya acabamos. Muy bien. ¿Alguien quiere mandar saludos? A Fabiola ya empezó a saludar a los de Fair Resistance con el buen Cristian Parilla. Sí. Quiero también mandarles un saludo y muchísimos, muchísimos, muchísimos abrazos a todos mis compañeros de Swing México, Guadalajara. En especial a Quique, a Roy, a Diego, a Jax, a Pallo y a todos los demás. También quiero mandarles un abrazo gigante a las Geek Girls, que el siguiente fin de semana van a tener su siguiente Fashion Swap, lo de intercambio de ropa. Esto es súper chido. Sí, entonces, un abrazo también a las Geek Girls, un abrazo a todos en AbelArt, a los que nos escuchan aquí en Guadalajara, y a José Pablo, a nuestro médico allá, donde está, en Cuernavaca. Al buen JP. Al buen JP, un abrazote. Oye, a ver si algún día nos juntamos los cuatro para que nos den tips de... Estaría muy padre. Mega crossover. Así es, pediatría, abogacía, swing y cosas noñas y así. Sí, ya estuvo. Oye, pues saludos a toda la banda que nos escucha siempre, todas las semanas. Una disculpa porque estuvimos medio fuera del aire un par de semanas porque al baboso de Oliver se le echó a perder el audio. Pero ahí hay un episodio perdido junto al arca de la alianza en el área 51. Un bootleg. Sí. Usted le dice a Dr. John, señorita. Como decía en el chinito este. Y pues saludos a los de Geek Landers, a los de First Resistance, a toda la banda que nos escuchen audio. Boom y en iTunes, a los que nos ven en Facebook también. En YouTube también nos pueden encontrar en el canal. Me pueden ver a mí manejando figuras y cosas por el estilo. Por aquí, pues siempre estamos Fabiola, el buen Isa Pizza y yo Merol. Y a veces se nos se nos anexa el Juan P. El JP. JP. Y este. Pues sí, pueden seguir el podcast, como ya saben, en Audioboom todas las semanas. Ahí estamos. Dejen sus comentarios, sugerencias, cosas y demás. Y pues ya vámonos, ¿no? Yo ya me quiero ir a cenar. Ya está. Yo también. Buena noche. Adiós a todos. Un beso. Nos vemos. Hasta luego. Bandas. Bye. Adiós. Bye. 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 Bye.